Buenos días, profesor. Con nuestro grupo les vamos a presentar sobre el laboratorio 3 del sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino es una serie de glándulas que producen y secretan hormonas, las cuales son ampliamente utilizadas por el cuerpo para diversas funciones. Este sistema está compuesto principalmente por glándulas que producen mensajeros químicos, llamados hormonas. Estos son producidos en una parte del cuerpo, luego se desplazan a otros lugares por medio del torrente sanguíneo. Hormonas liberadas por el sistema endocrino. Estimulantes. Activan o inician ciclos bioquímicos o estimulan determinados comportamientos de los tejidos del cuerpo. Inhibidoras. Ejercen el rol contrario. Inhiben, detienen, disminuyen la producción de alguna sustancia o de un determinado comportamiento del tejido corporal. Antagonistas. Regulan un proceso del cuerpo en base a estimularlo o inhibirlo, o de producir efectos contrarios pero simultáneos. Sinérgicas. A veces la presencia conjunta de dos hormonas incrementa el efecto de la primera, es decir, se potencian las unas a las otras para lograr efectos más intensos. Y por último, las trópicas permiten la alteración o el control de otros tejidos endocrinos, sirviendo de mensajero químico en el organismo. Glándulas del sistema endocrino. Algunas de las glándulas son las glándulas pituitarias o hipófisis, que segrega las hormonas necesarias para regular la ameostasis, entre ellas hormonas trópicas que regulan otros tejidos endocrinos. Tenemos la glándula tiroides, que se encarga de regular el metabolismo y de matizar la sensibilidad del cuerpo a las demás hormonas. Las glándulas suprarrenales, que se encargan de regular las respuestas ante el estrés, se agregan hormonas como el cortisol y la adrenalina, que preparan físicamente al cuerpo para una situación de peligro. Y tenemos el páncreas, que es un órgano mayor situado en el abdomen y que se agrega enzimas digestivas para contribuir con la absorción de los nutrientes. Además, que se agrega hormonas que regulan el metabolismo de los azúcares, como la insulina y el glucagón. En esta actividad, se examinó cómo los estrógenos afectan el crecimiento del tejido uterino. Aquí podemos observar dos ratas o varietamizadas, las cuales nunca más producirán el estrógeno. La rata de control se le inyecta solución salina y a la rata experimental se le inyecta estrógeno durante siete días. Antes de realizar este experimento, tuvimos dos planteamientos. Que cuando se administra una terapia de estrógeno, el útero se prepara para un embarazo. Ya que se aumenta el flujo sanguíneo de las paredes uterinas debido al aumento de estrógeno. Ocurre también la maduración de folículos, por lo que no se puede extraer los ovarios de la rata. Entonces, hay que esperar a que bajen los niveles. Y también que si se administra la solución salina a la rata o varietamizada, no tendría mayor afecto, ya que el útero no contiene estrógeno, por ende se irá atrofiando con el paso del tiempo. Luego de realizar el experimento de sustitución hormonal, podemos hacer una comparación en el peso de los úteros y se concluye que la rata de control es menor al de la rata experimental debido a que sus niveles de estrógeno son normales y no se engrosan las paredes del útero. Y otro planteamiento que nos podemos hacer es que si se hubiese administrado testosterona en lugar de estrógeno, no habría mayor efecto, ya que para el desarrollo del útero, esta hormona no tiene cabida. La rata podría presentar una serie de síntomas por el desajuste hormonal que traería consigo la inyección de esta hormona. Insulina y diabetes. El organismo debe mantener cierto nivel de glucosa en la sangre para ser útil a las células del sistema nervioso, las cuales solo pueden absorber la glucosa. Se habla de diabetes tipo 1 cuando absorbe la glucosa y se habla de diabetes tipo 1 cuando el páncreas no produce insulina y diabetes tipo 2 cuando el páncreas produce insulina pero no responde a ella. En ambos casos, la glucosa permanece en la sangre, incapaz de ser incorporada por las células del organismo para ser utilizada, por lo que el exceso de la glucosa en la sangre es filtrado por el riñón. Las curvas estándar o de calibración nos sirven para graficar las concentraciones del analito, en este caso la glucosa. En el experimento se puede evidenciar que la concentración de esta aumenta de manera proporcional a la densidad óptica, que inicia con el tubo 1 a 30 miligramos en decilitros y una densidad óptica de 0,3 y finalizando con el tubo número 5 con una concentración de 150 miligramos en decilitros con densidad óptica igual a 1. Comparación de niveles de glucosa antes y después de la insulina. Bueno, en esta actividad podemos concluir que el nivel de glucosa en el tubo de un sello número 1 es menor comparado con el tubo número 2 y esto se debe a la ausencia de la insulina en la sangre de la rata causada por el fármaco aloxano, ya que esto destruye selectivamente las células beta del páncreas que producen insulina. También observamos que se produjo una diabetes mellitus tipo 1 en la rata experimental. También los niveles de glucosa del tubo 1 y 3 son similares y esto es debido a que al administrar insulina no se verá afectado dado que la rata de control no tiene problemas de insulina. El nivel de glucosa en el tubo número 4 será menor que en el tubo número 2 esto debido a que al suministrar insulina en la glucosa ingresará a la célula y habrá menos glucosa en la sangre. Al administrar también insulina en la rata de control no se observará ningún efecto pero en la rata experimental se observó una disminución de glucosa en la sangre dado que la insulina permitió el ingreso de la glucosa a las células. Gracias por su atención.